Explícame, ¿dónde compran? Ya están Nicolás Tereschuk, politólogo, editor de artepolitica.com, una de las estrellas de Twitter, Escriba. Y también Iván Petrela, director académico de la Fundación Pensar del Macrismo. A ver, ¿se viene o no se viene la reelección? Vamos a discutir un poquito con ellos. Pero antes, gracias por venir. Gracias, Nicolás. Gracias, Iván, por venir. Antes me gustaría una postilla sobre lo que hablamos recién de la cámpora en las escuelas. Iván, obviamente, habló Bullrich hace rato, debe estar, si no está en contra, digamos, Bullrich... Si no está a favor. Si no está a favor, bueno, va a tener problemas. Pero me interesa tu opinión, Nicolás. Sí, me parece que es una cuestión obvia, que proselitismo en las escuelas no se puede hacer. Obviamente no nos vamos a poder dar acuerdo en si esta actividad fue proselitismo o no. Pero me interesa, yo hice el secundario entre el 90 y el 94. A mí para, digamos, no me vino a buscar nadie, ni siquiera para hacer proselitismo conmigo. Me parece que no había una mirada sobre los jóvenes, una idea sobre los jóvenes, ni siquiera para fomentar la participación de los jóvenes. Bueno, una pregunta para hacerse es, ¿por qué el kirchnerismo, de alguna manera, con sus herramientas, con sus estilos, busca la participación de los jóvenes y fomentarla? Y otros modelos políticos o otros partidos políticos, por ahí, no buscan eso. Me parece que también hay que pensar que, previo al inicio de estos talleres, hay, digamos, una mirada de los jóvenes hacia el kirchnerismo, y hacia los cuales el kirchnerismo tiene un discurso y tiene una estética y tiene un formato de, inclusive, de atracción para que puedan militar. Me parece que, por ahí escuchamos muchas críticas de partidos políticos, que le vemos pocas políticas hacia los jóvenes o poca mirada hacia los jóvenes o ni siquiera tomarlos en cuenta más que para... Pero vos sabés que el marquismo tiene joven, tiene mucha militancia juvenil, por lo menos en la red social se lo ve. Bueno, pero hay que ver también cuando vos ves cuál es el voto. Mira, mi discrepancia con lo que dice Nicolás. Este es un programa de fortalecimiento de la democracia. Nadie puede estar en contra de un programa de fortalecimiento de la democracia, me parece muy bien. Ahora, una cosa es un programa partidario y otra cosa es un programa de fortalecimiento que crea espacios de discusión, debate y pluralidad de opiniones. Eso estamos de acuerdo. Incluso sería un gesto muy importante si ese programa lo manejara, por ejemplo, un dirigente de la oposición. Eso sería demostrar y fomentar un pluralismo y diálogo en los colegios. Ahora, ambos coinciden que no hay que hacerlo en horario escolar, digamos. A mí me parece que la diferencia es si este programa busca fomentar la participación. Si quieren hacerlo en extracurricular, después del horario de clase, está todo bien, los talleres y demás. Ahora, en el horario escolar, en todo caso, que vayan todas las fuerzas políticas y les cuenten cuáles son sus proyectos, cómo van a cambiar el país, cómo van a hacer la revolución social, esas cosas que cuentan siempre. Eso también es otra cosa. Una cosa es mandar dirigentes partidarios a los colegios, que sería, tal vez, una cosa que se puede hacer, un debate interpartidario, varias figuras políticas. Y otra cosa es, vos también sé que sos docente, crear espacios donde se discuten ideas de políticas públicas y que cada uno pueda definir y aprender a discutir las políticas públicas. Y que los chicos aprendan la participación ciudadana a través de eso y después decidan, quiero militar este partido, quiero militar el otro. Hay muchas posibilidades distintas que se podría hacer. La diferencia también está en cuál es la conceptualización de la democracia. Es un conjunto de reglas solamente y nos quedamos ahí o hay que fomentar esa participación en los jóvenes o el interés por lo público o considerar que, justamente, que es bueno juntarse con otros para operar sobre la realidad, para cambiarla. Sí. A ver, no, me quiero ir a hablar un poquito de la reelección. Porque todo esto coincide con los dos, digamos, Tabarro, la participación política, la política molléucula, estamos todos de acuerdo. Pero, cuando se empieza a hablar de la reelección, ahí empiezan las discrepancias. Mirá lo que decían en las últimas dos reuniones los intelectuales de carta abierta, el núcleo duro de los intelectuales kirchneristas que están propiciando abiertamente la reelección de Cristina. Colombo, 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 Colombo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la extensión del mandato electoral. Faltaría que, además, la presidenta diga si está de acuerdo o no y tarde o temprano tendrá que expedirse sobre eso. Estamos discutiendo la resolución política de continuidad o clausura de este proceso. Entonces, aquí se articulan cuestiones estructurales con cuestiones estructurales que hacen que esta carta no pueda eludir el problema de la reelección. Yo necesito seguir abriendo preguntas en relación a por qué ponemos la garantía en la reelección, si esa es realmente la garantía de la continuidad del proyecto. Yo creo que la reforma constituyente es urgente fundamentalmente porque está en juego la continuidad de este gobierno y porque el kirchnerismo no tiene otro candidato que Cristina Fernández de Kirchner. Y que este proceso político no puede ser continuado por personas como Scioli. Bueno, ahí estaban los intelectuales del kirchnerismo. Hay tres gobernadores que han salido a bancar abiertamente la reelección, pero hoy Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete, dijo que no estaba en la agenda oficial. Hoy parece que no estaba abiertamente en la agenda oficial, pero viene sonando, digamos. Y hay cada vez más dirigentes políticos que están hablando del tema de la reelección. ¿Cómo ven el tema? Nicolás. A mí me llama la atención el hecho de cómo sube y baja esta cuestión. Escuchamos encuestas de que Cristina cae, 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 cae. La oposición no debería preocuparse por lo tanto, pero después escuchamos que sí, que viene la reelección y que parece que Cristina está... O también escuchamos algunas críticas, como la que hiciste vos en el informe, y si una vez por ahí escucha eso, dice, bueno, que se quede tranquila la oposición, que Cristina no va a reelegir. Bueno, algo pasa... No, ¿por qué? ¿Por qué lo dije del INDEC? No, no, no. Me parece, digo, me parece bien que se debata esto, pero... No, digo, a ver, no está todo bien y tampoco está todo mal. Y es un gobierno que gana con el 54% de los votos y que sigue teniendo un alto nivel de adhesión social. Ahora, eso no quita que pueda haber críticas, qué sé yo, de Pedro, de Juan, Mía... No, pero me parece que es un debate como el que vos viste de cómo continúa este proceso político. Algunos países de América Latina, vos sabés bien, lo resolvieron apelando a la posibilidad de que el presidente que estaba con muy alta consideración pública traspasara esa popularidad a otro dirigente, como en el caso de Brasil, y otros países de América Latina están optando por reformas constitucionales y ampliación del mandato. A mí me parece que, bueno, como dice Daniel Fernández, primero va a haber que escuchar lo que dice Cristina, pero también noto, digamos, vos sabés que se necesitan mayorías agravadas para eso, fuertes mayorías, y por ahí te encontrás con un gobierno que, no sé, hace poco envió el pliego de un procurador general al Senado donde tiene mayoría, y no pasó. Quiero decir, me parece que falta mucho. Sí, sí, pero la semana pasada consiguió dos tercios para, por ejemplo, la votación de Chicón, con el voto de algunos dirigentes de la oposición. Exactamente. Bueno, va a haber que ver cuando se le plantee, me parece que justamente ahí está el juego, digamos. No creo que, por los números que vemos ahora, el oficialismo solo no podría causar la reforma a la Constitución. Mira, para mí, este proyecto, la red y la carta abierta que está haciendo ahora, representa lo que es, creo, la última etapa del kirchnerismo, que es lo que yo llamo el kirchnerismo mesiánico. Digamos, antes, bueno, la Cámpora es el ejemplo de un gobierno que cree que representa al país y, por ende, lleva la Cámpora a los colegios. Ahora tenemos la idea con carta abierta que no es solamente un gobierno que representa al país, sino es una persona que representa al país. Cristina, la salvadora, la única que puede continuar el modelo. Digamos, es claramente un paradigma del mesianismo, digamos, hay correlatos enormes. Y esto está basado en tres ideas equivocadas, me parece. Por un lado, la idea de una epopeya histórica que hay que continuar, cuando vos mismo, en alguno de tus informes, acá, Maxi, demostraste que esa epopeya no es tan así. Digamos, toda América Latina creció. No, pero bajaste a la mitad, la pobreza. Toda América Latina creció. Es invalorable. Y bajó su desigualdad sin acumular problemas estructurales, como la inflación, déficit energético, de infraestructura, etc. Eso por un lado. Por otro lado, esta creencia creo que errónea también que nuestros problemas políticos, económicos, se deben a problemas legales o constitucionales. Digamos, no se cambia un país con un cambio de la Constitución. Lo que hace falta fomentar, y es uno de los grandes déficits en los últimos 10 años, incluso diría que es una de las grandes deudas pendientes de la democracia argentina, es la creación de una cultura democrática. Eso es lo que hace falta. Les hago una pregunta breve. Desde el punto de vista de la racionalidad, un gobierno que dice, bueno, miren que voy por la RRE, me parece racional desde el punto de vista de conservar el poder. Lo haría cualquiera, más allá del mexicanismo. No, no lo hace el pro de la ciudad. No lo hace el pro de la ciudad, pero no lo hace cualquiera. Bueno, pero, qué sé yo, Macri tendrá algún candidato. No, 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 no. No lo hizo Luna en Brasil. Bueno, todavía el gobierno, por lo que ve, o algunos sectores del gobierno, a Cristina no se le excluyó nada al respecto de esto. Estos son, digamos, grupos intelectuales que están debatiendo, inclusive, lo que pasa es que, bueno, suben sus videos a YouTube, pero son sus discusiones internas, y vimos algunos... Claro, pero hubo tres gobernadores, empiezan a sonar. Son opiniones, pero bueno, también hay que ver, bueno, cuál es la posibilidad de llevar eso a la práctica, y que siempre está, me parece, la sociedad, en el fondo, la sociedad argentina es una sociedad muy particular, que es una sociedad plural, que tiene distintos sectores, y habrá que planteárselo a la sociedad, pero, digamos... Maxi, digamos, el tema, hay que volver, no lo hace cualquiera, y en América Latina lo hicieron Venezuela y Ecuador, no lo hace cualquiera. Y por último, yo diría que hay otro error, que creo que es el error de que no tienen sucesores. Digamos, ¿por qué no tienen sucesores? Es tan poco profundo, digamos, el modelo. A Val Medina no podría ser un sucesor. ¿Por qué no tiene sucesores? Mariotto no podría ser un sucesor. Realmente no tienen a nadie. ¿A tres años decir que no tiene sucesores? Me parece. No, pero es que lo dicen ustedes. Lo dice Carta Abierta. ¿Lo dice algún intelectual, algún dirigente? No, lo dice la agrupación intelectual. Bueno, Dilma Rousseff no era nadie hasta que Lula no la bendijo y no existía como figura pública hasta que pronto, antes de las elecciones, se convirtió en una figura pública. ¿Eso es una posibilidad? No parece existir ese proceso de otro kirchnerismo, de buscar sucesores dentro de un esquema democrático, ya existente. ¿A tres años va a decir el kirchnerismo este es el dirigente que es el sucesor? ¿Vas a ver lo que le pasa mediáticamente en dos o tres días? Cristina la plasta. Les agradezco, les agradezco. La seguimos otro día, está muy interesante. Con un poquito más de tiempo, la seguimos otro día. Gracias a los dos. Gracias a ti por la invitación. Vamos volando una tanda y ya volvemos, no te vayas.